El primer auto eléctrico para personas con movilidad reducida que deben usar una silla de ruedas para desplazarse. El conductor accederá al vehículo subiendo una pequeña rampa desde el portón trasero, que está motorizado y se abre mediante un mando a distancia. Una vez dentro, el piloto simplemente fija su silla de ruedas al vehículo y se pone en marcha. Este invento se alimenta de un motor eléctrico capaz de recorrer hasta 110 kilómetros a una velocidad máxima de 45 kilómetros por hora. Kengurú aún saldrá a la venta dentro de 6 o 12 meses. Así que, si quieres saber más, ingresa a su página, porque dar oportunidades a los discapacitados es ¡asombroso! ¡Gracias!